Javier Milei es un brillante economista, profesor, y desde 2020, diputado argentino, a través de su partido, La Libertad Avanza, propugna las ideas liberales del minarquismo, es decir, un estado reducido, con bajos impuestos, con seguridad en las calles, igualdad de derechos, y seguridad jurídica, diferente a lo que hoy podemos ver en Argentina tras un siglo de estatismo y expolio fiscal. En las próximas elecciones se juega la oportunidad de cambiar de verdad el rumbo de Argentina y sacarla de la pobreza tan admirada por el socialismo. ¿Por qué nació el liberalismo? Para salir del yugo opresor de los monarcas. Ya no podrías, digamos, dar un paso atrás. Pero es que no puedo, no puedo. Antes de que todo esto arranque, el liberalismo era mala palabra. Gracias a todos los que me están acompañando en esta gesta. ¿En la política te quisieron comprar? Sí, claro, obvio. ¿Y comprarte para qué? Para correrme, para no estar. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¿Quieren escuchar a los de ustedes? ¡Libertad! 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 Él se animó, cuando capaz tenía más para perder que para ganar. En unos días, los argentinos vamos a ir a las urnas a votar. Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Sé que a muchos de ustedes no les gusta eso. Pero esta elección no se trata de mí. Se trata de vos. Esta elección se trata de si queremos seguir por este rumbo que hace décadas nos conduce al fracaso o si queremos hacer algo distinto. No te quiero pedir tu voto para que me des el poder a mí. Te lo quiero pedir para poder devolvértelo a vos. Para que puedas ser el arquitecto de tu propio destino. Los políticos no van a cambiar. Los únicos que pueden cambiar son los argentinos de bien, votando por algo diferente. El futuro de la Argentina está en tus manos. Punto y aparte. Lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado. El gran curro y la fuente de la decadencia argentina que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra. Ministerio de Turismo y Deporte. ¡Afuera! Ministerio de Cultura. ¡Afuera! Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. ¡Afuera! Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad. ¡Afuera! Ministerio de Obras Públicas. ¡Afuera! Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. Algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público. ¡Afuera! Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¡Afuera! Ministerio de Educación. Adoctrinamiento. ¡Afuera! Ministerio de Transporte. ¡Afuera! Ministerio de Salud. ¡Afuera! Ministerio de Desarrollo Social. ¡Afuera! ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano. Ministerio de Infraestructura. Ministerio de Economía. Ministerio de Justicia. Ministerio de Seguridad. Ministerio de Defensa. Ministerio de Relaciones Exteriores. Y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Mientras que los corruptos y los que viven del trabajo ajeno salgan perdiendo. Una Argentina distinta. Sin privilegios para los políticos. Donde se bajan los impuestos y terminamos con la inflación para siempre. Una Argentina distinta. Donde podamos caminar por la calle sin miedo. Porque el que las hace, las paga. Una Argentina distinta. Donde los jóvenes no se van del país. Porque acá, cerca de sus familias, pueden alcanzar sus sueños. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milé Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.